Música Bienvenidos a Saber del Sabor, no sé qué está haciendo. Hoy tenemos bastante confusión aquí adentro, pero no se preocupen porque vamos a preparar comida. Pero hoy empezamos de manera distinta. Piencen bien, miren cómo empezamos nosotros hoy. ¡Tah! ¡Ay! Se recuerda y sigue. Esto es Saber del Sabor Musical. Mauricio Pepe, el italiano que canta italiano, está con nosotros hoy, pero está cantando en español. Cantando en español para hacer honor a un plato muy particular que vamos a hacer, que más que italiano es napolitano. No te viene, ¿verdad María? Yo te lo dije, señor gastrónomo, tú estabas ahí. Siga hablando, siga hablando, estoy callada. Señores, es un plato que explican que entró en los restaurantes en los años 50 en Italia, generalmente el origen en Napoli, ¿verdad? Sí. Entonces la chef del mandil sigue con lo que son estas recetas de enamorado, con unos espaguetis a la putanesca. Pero mi gente, el ingrediente principal, cuando nació el plato, no se utilizaban los espaguetis, era pene a la putanesca. ¿Por qué? Pero la chef del mandil va a variar. ¿Por qué? ¿Lo pene a la putanesca? Es una historia que yo lo sé, pero yo dejo que usted lo cuente. Sí, tiene vergüenza. Me da vergüenza. La vergüenza es que en los años, en los primeros años de 1900, en Napoli existía una serie de muchachitas que vendían su cuerpo y eran prostitutas, nada que hacer, existen. Cuando eran las 12 de la noche, tenían hambre porque habían ya trabajado y tenían que seguir trabajando y entonces se preparaban rapidísimo la pasta. Esta es una pasta que se... Fácil. Yo creo que los restaurantes o los sitios, los sitios tenían siempre el agua hirviendo, llegaban las muchachas, llegaban con sus... Y déjeme decirles que yo estoy casi segura que dentro de eso también nació el amor. Porque no me diga que no fue uno de esos donde no se enamoró de una de esas muchachitas y la hizo una princesa. ¿Puede suceder, señor Gastón? Sí, claro. Señores, mi gente, póngase el mandil y saque el chef que lleva adentro. Mire, tenemos que hacer rápido hoy porque empezamos con un poquito de atraso. Entonces, hacemos una cosa. Vamos directamente a Mercas Santo Domingo, si es posible, para hablar con Rodolfo. Vamos a ver, después venimos para acá y dime, dime Rodolfo. ¡Másimo, chas del mandil! Claro que estoy listo, Rodolfo Tapia, desde siempre aquí, embutidos de alimentos, Joaquín Light, a dar los buenos precios que siempre tenemos para todo el público. Oye, siempre especiales, los miércoles, arranca para acá, que hay muchos especiales. Tenemos la jamoneta del seno, 125 la unidad. La molleta del seno, oye, 120 la unidad. Salami Chef Premium, 259 la unidad. Chedal Don Pepe, 115 la libra. Chuleta ahumada, 63 pesos la libra. Costilla ahumada, 72 pesos la libra. Tenemos el queso Don Racing en precio especial. Oye, tenemos aquí el higoyano. Buenísimo, míralo ahí. Chedal higoyano, 105 pesos la libra. Míralo aquí, el festín. El festín ahumada, el festín del chef. 6 libras por 325 la unidad. Aquí está todo. Buenísimo, embutidos de alimentos. Joaquín Light, no te lo puedes perder. Ven, compruébalo tú mismo. Ahora vamos a ver lo que preparamos en el área de frutas, vegetales del mercado. Vamos allá. Y por aquí estoy yo en el área de frutas y vegetales del mercado. Los buenos precios que tenemos siempre para ti. Hoy el repollo, que lo vamos a utilizar hoy. Lo tenemos buenísimo. 40 pesos la unidad. Lechosa, 12 pesos la libra. La naranja, oye, buenísima. 100 pesos la docena. Tenemos también la mandarina. 60 pesos la docena, o llama, buenísima. 15 pesos la libra. No te lo puedes perder. Los buenos precios aquí en el Mercasanto Domingo. Del productor al consumidor. Síguenos en Instagram. Arroba, Mercasanto Domingo RD. Másimo, chef del mandil. Se ve muy bueno eso. Con repollo que se está preparando. Saludos a Lorena ya, que está con las noticias gastronómicas. Claro. Pasemos de esa al estudio. Del maná, sin saber, del sabor. Así es, mi gente, con esos productos frescos. Desde Mercas, señor gastronomista. También si vamos ahí al stand donde están nuestros vegetales frescos, ¿verdad? Isidro Mora, señora. Isidro Mora. Así es. Mire, la receta ya habíamos dicho para las personas que acaban de sintonizar. La chef del mandil está preparando lo que es unos espaguetis a la putanesca. Habla a la putanesca, perdón. Y los ingredientes son, yo tenía ocho onzas de espaguetis, mi gente, pero se anotaron tanto que vamos a hacer lo que son una libra de espaguetis. Llevamos entonces cuatro onzas de anchoa, una cucharada de salsa de tomate, o sea, la pasta de tomate. También una lata de tomate en trocitos. Dos puñados de aceituna negra, cuatro onzas de queso parmizano, un puñado de alcaparra, aceite de oliva extra virgen, una cebolla, dos dientes de ajo, 20 tomates, cherry. Eso yo lo voy a llevar a confitar. Eso es para la decoración. Sal, pimienta, orégano y chile picante. Ya habíamos dicho el origen de esta preparación. Y yo creo que el puntico que le da el saborcito a estas aceitunas que vamos a utilizar es el picante. Entonces, que ya le dije, vamos a llevar, a confitar este tomate, aceite, un poquito de sal y la llevamos al horno. Es una receta muy fácil de preparar y sabrosa. Vamos a decir sabrosa. Pocos ingredientes, sencillas, como les hemos dicho. Y ya, señor gastronombo. No me ha dicho nada usted hoy. Usted está hermoso. Usted está hermoso. Pero, si no me lo dice, ¿cómo yo puedo saber? Hermoso, en estos días así enamorado. ¿Será porque está enamorado, señor gastronombo? No, no, tranquila. Ya no me ha hecho enamorarse. Mira, lo primero que yo hice fue cortar en juliana la cebolla porque yo voy a hacer dos preparaciones. Y entonces, con un poquito de aceite, vamos a llevar a confitar a fuego bajo. Y ahorita regresamos aquí, señor gastronombo, y continuamos con esta preparación. Tenemos un problema de pensar en la anchoa. Y qué sabrosa son las cebollas. Quiero decirle al señor de la música que hoy no me sirve música porque tengo aquí un músico. Este músico que está aquí. Dale, dale. Sí, sí. Dale, dale. Vamos a comer más sano. Oh. A la cintura temprano. Y ve qué cosa que es. Qué música me meten allá. ¿Qué hace usted allá? Vamos a ver la cápsula. Vamos a ver la cápsulita de la anchoa que preparamos porque usamos anchoa hoy aquí. Y ustedes no saben exactamente qué es. Anchoa o boquerone. Mira, mire la cápsula. La anchoa es un pez de 15 centímetros de largo que se pesca en los mares en los meses de primavera y verano. Este pez se denomina de distintas formas. Anchoa o boquerón. La única distinción entre ambos es su elaboración. El boquerón se come fresco, mientras que las anchoas se preparan en sal o se marinan en vinagre. A la anchoa ni pan. Este dicho, popular en el municipio de Santoña, hace referencia al deleite de un producto como son las anchoas, pues siendo tan buenas, no se necesita añadirles nada. Estas delicias de la gastronomía española pueden comerse frescas hasta que llegue el otoño, momento en el que vuelven a las profundidades del mar a reproducirse. Es un pescado azul, muy recomendado por los médicos por su contenido en omega 3. Con un alto contenido en grasas y proteínas, las anchoas cuentan con pocos hidratos de carbono. Es rica en vitamina A y vitamina B, potasio, sodio, hierro, calcio y fósforo. Además, es muy beneficiosa para la salud, pues disminuye el colesterol en sangre y previene contra enfermedades cardiovasculares. Además, las grasas omega 3 son buenas para combatir la artritis. Podemos decir que la anchoa es un pescado con muchas calidades organoplécticas y más, con sabor a verdadero mar. Sí es, ese verdadero mar que está haciendo la Chesa del Mandí con estas anchoas en el día de hoy, con estas recetas para enamorar, mi gente. Es una receta que también usted puede preparar el día de San Valentín. A ella no le funcionó el enamoramiento, aclarado. Es mejor estar con su pareja en la cocina en esos días, esa tardecita, y hacer lo que es la preparación suave. Y después vamos a ver con qué vino vamos a maridar esta receta. Espera, espera, usted va a ver que el vino, que es un vino, pero espumoso, hoy va a ser de verdad una fiesta. Le vamos a recordar a las personas que están en la casa cómo tú empezaste en la cocina. No, no, por favor, no. Tú empezaste con 200. Se lo decimos ahorita. Después yo lo voy a decir. Dígame, Divo. Yo tengo una pregunta que cualquiera me la puede contestar, pero yo tengo una pequeña inquietud de cuál es la diferencia que existe entre aceituna y olivo. Yo te la contestaría, pero tengo un experto aquí hoy. Y el experto es, Gerardo, si es posible hacer ver el experto allá, que es Francesco. Francesco sabe de aceituna. Él trajo una serie de aceitunas que aquí tenemos que son muy distintas una de la otra. Y entonces, dime. Sí, entonces, en realidad no hay diferencia porque es el mismo fruto, pero tiene un nombre diferente. Un nombre viene de l'arabe, es aceituna. Y el otro viene de aceituna. Aceituna. Parece alemán. Pero bueno, era un árabe, bastante... Y el otro es olea, que viene del latino. Ya es otra cosa, ve, olea, olea, oliva, aceituna, tenemos prácticamente todo, no tenemos problema. Ahora, ahora, yo diría, la trivia no la tenemos hoy para ustedes. ¿Pero tenemos música? Y chile. Aceituna, oliva o aceituna, te quiero comer de una vez. Aceituna, oliva o aceituna, te quiero comer de una vez. Regresamos ahora con las aceitunas. Buen día, señor Albertini. Señor Albertini, usted eligió un espumoso, que es un color raro que tiene. Es un rosado. Es un rosado. Rosado, milesimato, o sea, de una cosecha, de una vendemia de un año particular. Yo muchas veces digo, Massimo, que este vino me gusta, este vino mi preferido. Bueno, esto es uno de mis vinos preferidos. Por muchas razones, la primera de la cual es de mi pueblo, no del tuyo. No, mi pueblo es Italia. Y te diré más, ahora en Neiva. En Neiva se hace vino, señores. Naciste en Neiva. Aclarámoslo, en Neiva se hace vino. Mi familia de Neiva, yo sé, allá se hace muy buen vino. Pero esto se llama Francia Corta, que es una zona particular de Italia, Lago de Iseo, provincia de Brescia. Lo estamos viendo ahora, mire. Lo estamos viendo ahora. Donde se hace este espumoso, metodo classico. ¿Qué significa metodo classico, Massimo? Traducido, metodo champenoise. Hecho como la champaña francesa. Pero en italiano no se puede decir champenoise. Se dice metodo classico. Metodo classico. Simplemente el vino tiene su fermentación en la botella por dos años. A diferencia de un prosecco normal que tiene... Y todos los días pasa un señor que le da la vuelta. Exactamente. Para que los residuos no se pare en el mismo sitio, un señor a mano le da la vuelta de un octavo. Se llama en francés, porque fueron los franceses que inventaron este sistema, armoage. Ahora, perdóname, yo hago siempre pregunta media tonta, pero usted tiene que respetarme lo mismo, porque ya que estoy aquí hablando. Pero si le damos 50 pesos por cada vez que va a dar la vuelta, ¿esa cuesta 18 mil pesos? ¿Qué? No, cuesta 10 veces menos. Ah, 10 veces menos. ¿Cuesta? 1,800 pesos. 1,800 pesos. Es un vino de fiesta, donde María, para enamorarte, empieza a servirse a India. María, dale un poquito también al cantante que canta italiano, si no no canta más español, por favor. Sí. Porta un otro libro. Dale, dale, que no hay problema. María, tú tienes la coppa ahí, por favor. Dale una coppa. Dale una coppa a... Dime, seguimos, perdón, estamos un poquito perdiendo hoy, porque mucho congloberato de noticias, de cosas nuevas. Muchas cosas, muchas cosas. 1,800 pesos, si ustedes van en Punto Italia, María, tenemos que darle un poquito, usted se llevó un litro. Por lo menos dos cosas. Este es un poco. Es un vino muy llamativo, del color. Es perigosa, es perigosa. Rosado, de uva, Pinot Nero, y tú sabes que tenemos aquí el representante de la bodega Versi Serlini, que estaba compartiendo con nosotros, pero hoy no dio plancha a nuestro amigo Steve, porque se fue a la playa y nos abandonó. Sí, porque justamente los turistas cuando ven el sol van a la playa. Justo así, chau Steve. Entanto nosotros bebemos el vino. Este, mira, lo ven el color que tiene, es un color dorado, es un color bastante particular, este que tenemos aquí. Amba, casi amba. Un rosado. Amba. Bien, entonces, este vino está hecho con una sola cosecha de una sola uva de un solo año. Sí, señor. Y es por eso que se puede llamar miles y más. Exactamente. Tú me estabas diciendo que es antiguo, que es viejo este vino. Esa botella es vieja. Sí, no, esta botella es del año 2010. Pero, estábamos comentando con Francesco ahorita, que fue actualizada, ahora no sé la traducción de términos bocatura, se me olvidó de controlarla. Sacar el vino para ponerlo en otro lado. No todo, pero una parte lo sacan y le echan el vino nuevo en el 2017. Entonces, esto significa que el vino... Una pequeña parte. Una pequeña parte. Esto significa que el vino es en un cierto sentido actualizado. Vamos a ponerlo así, sin entrar mucho en el técnico. ¿Por qué aguanta nueve años un vino como este? Porque tiene estructura. ¿Tiene una estructura? Porque la fermentación en botella, la uva pinonero, que es una uva muy apta a envejecer, tiene su estructura. Que no significa gradación alcohólica. No. La gradación alcohólica es 12 grados y medio. Tiene cuerpo e estructura. Mucho más de un simple prosecco. El prosecco dura un par de años. Después puede apagarse. Exacto, sí, sí. ¿Cuántos grados alcohólicos tiene? 12 y medio. 12 y medio. ¿Ve la diferencia con el prosecco? Tiene 11 grados. Sí, sí. Ahora, tenemos cómo se dice también con el aceite. Porque en el aceite extra virgen, cuando se habla de acidez, menos de 0,8 por cada litro en el aceite, uno dice aceite bueno. Sí, es como los grados alcohólicos en un vino. No he dicho que porque tenga 14 grados pueda durar 20 años. No. He dicho que si tiene 14 grados, pero es la estructura, que no es la gradación alcohólica, que hace de manera que el vino pueda aguantar más tiempo en guarda. ¿Verdad? Qué bien. Así es. Mire, señor gastrónomo, estamos trabajando ya con lo que es esta salsa. Usted la puede hacer hasta el día anterior y la puede guardar. Entonces, mire, yo por este lado sofreí la cebolla aparte. Y entonces, ¿qué hice en esta otra olla? Sofreí el ajo, le puse lo que fueron los chiles. Y le agregué un poquito hasta que me hubiera cogido dorado. Lo hizo picante, sí. Lo hizo picante. Sí, como no tan picante, porque yo creo que lo que van a degustar de esta receta hoy no le gusta. Muy picante. Entonces, ¿qué hice? Puse en este envase lo que fue mi salsa de tomate y la vamos a diluir un poquito en agua. Y vamos a verter al sofrito del ajo con los chiles. Esa salsa tiene que ser una salsa bastante cremosa, no puede ser acuosa. Por eso, por eso que se le pone lo que es la pasta de tomate. La pasta de tomate. A toda la tribuna. Sigue su meneo, sigue dando tu aceituna. Así es. Aceituna. La arcaparra y después vamos a ponerle lo que es nuestro tomate. No le agreguen sal a esta preparación porque sabemos que las anchoas son picantes. También las aceitunas son sabrosas. Ahí es donde voy, la aceituna viene bajo sal. Antes de apagar, usted rectifica y si le hace falta, entonces le agrega un poquito de sal. Y de último voy a dejar lo que es mi orégano para ya cuando apague la salsa poner el orégano. Ahorita regresamos, señor gastronombo. Sí, ahorita regresamos. Cálmese, está manejando todo ella. Yo estoy manejando mi orégano. Dime dónde va. Mauricio Pepe que tenemos aquí. Mauricio Pepe es un cantante italiano que canta italiano. De acuerdo. Pero ahora aprendió también a cantar español. De acuerdo. ¿Cuántos años tienes aquí, Mauricio? A ver, a ver si era aquí. Bueno, en el 2005. En el 2006 antes se cambiaba el piano durante el ático. Cuando pasaron 14 años, éramos lindo y jovencito. Sí. No, yo era jovencito. Ah, sí. Usted no se movió de ahí. Yo tenía mucho menos años. Y entonces él canta y me lo reencontré, casualmente, me lo reencontré en el Capucino, haciendo, en el restaurante Capucino que está frente al Teatro Nacional, haciendo un evento. Y ahí cantó. ¿Todo el sonó? Sí, un evento. Claro que... ¿Dónde voy? La Parrillada Fantástica. Sí, se llama Marte Fantástico, ¿no? Parrillada Fantástica. Ah, Parrillada Fantástica. Que es, todos los martes, ahí hacen la Parrillada Fantástica. Entonces, ahí le dije, pero viene al programa, que viene a decir dos canciones al programa. Pero yo quiero, si es posible ahora, si tú tienes una cancioncita corta tuya, tuya, que te venga por la mente, que sea italiana, español o japonesa, es igual. Hacemos el italiano, que habla también de Spaghetti al Dente. Hacemos los Spaghetti al Dente antes de ir a publicidad. Sí, sí, sí. Lasciatemi cantare con la guitarra en la mano. Lasciatemi cantare con solo el te. No, 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 no. Un giorno di tarea, un giorno María, di odio y vieni, maricu mia, un giorno Dio, lo sai que ci sono Dio. Hola amigos, como cada semana aquí les traigo algunas noticias gastronómicas. ¿Ustedes creen que solamente la función de la comida es alimentarse? Pues no, también tiene ahora otra función que es transportarte. Científicos y algunos ingenieros de la Universidad de Córdoba en España están fabricando biodiesel con restos de comida, así como lo escuchan. En concreto, se reutilizan los ácidos grasos provenientes de los desperdicios de alimentos y de restaurantes, empleando ultrasonidos y una técnica llamada transesterificación. Esta grasa es adecuada para la producción de un biodiesel que cumple las propiedades fundamentales de la norma europea y que se obtiene con un importante ahorro de energía y tiempo de reacción. ¿Qué les parece? Una muy interesante noticia. La comida no es solo para alimentarse, sino también que se va a utilizar como medio de transporte. ¡Bien! ¡Qué buena noticia! Pero muy buena. Siguiendo con noticias. ¿Sabes? Me están diciendo que vamos siguiendo con noticias. No, no vamos siguiendo. Dime tú qué tiene que hacer. No, mira, ya yo tengo ya mi salsa ya preparada al inicio del programa para las personas que acaban de llegar. El sofrito de ajo con lo que son los chiles, le pueden incorporar el tomate, la salsa de tomate, le puse lo que es la alcaparra, también le puse lo que es las aceitunas. Y entonces dijimos que íbamos a hacer dos sofritos, que era la cebolla aparte cortada en pequeños, en pequeña juliana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle este sofrito a la salsa y ya tenemos lista lo que son, o lo que es esta salsa a la putanesca. Ahora sí, vamos a publicitar. Aquí estamos listos. El argumento de hoy es aceituna, oliva, olivo, aceituna, oliva. Aceituna, olivo, exactamente. Don Máximo, hay personas que se preguntan cuántas aceitunas da una mata de olivo. Mira, eso depende del tamaño y de su edad, pero en España vive una mata que da alrededor de 2.000 aceitunas en un año, ¿verdad? Esto es demasiado. Pero mi pregunta es la siguiente, para Francesco o para usted. ¿Cuáles son los países que más producen aceitunas? Que no me mencione por lo menos China. Ah, pero ustedes están pensando todo en China. No, no, mira qué linda exposición de aceitunas que tenemos aquí para hacer entender que existen muchos tipos de aceitunas. Díle. Entonces los países que producen más aceitunas en el mundo tenemos Italia, tenemos España, tenemos Grecia y también Turquía. Eso no son pocos. Eso no son pocos. Son todas las zonas mediterráneas, todas las que tienen su cara en el mar mediterráneo. Exactamente. Don Máximo, ¿qué tan antiguo es el olivo? Ahora, él te dice una cosa y yo te digo otra. Dile tú. Ok. Y los primeros olivos tienen más de 20 millones de años, en realidad. Ah, ve que entonces... Los fósiles. Ah, lo sabía tú. Te lo estudiaste tú. Claro, muy bien. Porque la respuesta de un mar sería 2.500, 3.000 años. Pero existe el olivo. Ahora, claramente lo que tiene millones de años no está más. Son secos y lo encontraron con el carbono 14. Pero con el carbono 14, en el taco de Italia, en Puglia, existe un olivo, una mata de olivo, que le hicieron la prueba y tiene 4.000 años. Señores, y hace aceitunas, hace oliva. Ahora, digo, él llega hasta 2.500, 4.000 años. No sabía lo de 20 millones porque hasta ahí su edad no puede llegar. Esto es una mentira suya. Señora Albertini, esto es una mentira suya. No, esto es la gran verdad. Albertini dijo una gran verdad. ¿Usted está ya preparando la pasta? Sí, sí, ya estoy preparando la pasta. El último come una pasta que es una cola. No es verdad, no es verdad. Vamos a poner la pasta. Bueno, vamos a poner la pasta, lo que también tenemos que hacer el montaje, pero no vamos a hablar de eso. Abundante agua con un poquito de sal. ¿Bien? Yo tengo que decirle... El tiempo que necesita de cocción. Yo tengo que decirle, señores, mire qué papelito que tengo aquí y mire qué cosa que tengo aquí. Mire, cuando quiera puede llegar aquí otra vez. Hoy es el Día Mundial de la Nutella. ¡Atención! Del amor, del dulce, del chocolate. La Nutella fue hecha, ese Día Mundial se lo inventaron en el 2005, una señora de Estados Unidos que era una bloquera y entonces amaba esa cosa casi cuanto yo. No, no creo cuanto yo, no. Pero lo amaba este producto y entonces declaró el Día Mundial de la Nutella. ¿Qué se consolidó ese Día Mundial de la Nutella cuando en el 2006, no, en el 2015, fueron todos los blogueros en Ferrero, que es la compañía madre que está en la parte alta de Italia, que se inventó ese producto. Y ahí ellos mismos decidieron que hoy, un día como hoy, es el día de esta maravilla. No me digan que hace daño, no me digan, pueden inventarme lo que quieran ustedes, pero hay Nutella y la Nutella no se puede tocar. Un aplauso para el Día Mundial de la Nutella. ¡Eso! Es normal. Si tú tienes otra pregunta, tírala. Sí, mire, ahí tenemos una gran variedad, ¿verdad? De lo que son las aceitunas. Tenemos muchas variedades. Lo máximo, dentro de las aceitunas, ¿cuál es la propiedad más importante que tiene ella? La aceituna, el 93% de la aceituna que se recoge en todo el mundo, se hace aceite. Y es muy importante eso, es muy importante lo que yo dije ahorita. La aceituna normalmente se recoge, tú no sabes algo, porque la aceituna se recoge y se tiene que llevar al frantoyo, no sé cómo se llama en español, el frantoyo es donde se pasa con la rueda para sacar jugo. Al molino. Molino, no sé si se llama molino, pero en el sitio donde se puede pasar con una prensa, de manera que se pueda sacar el primer aceite. Si tú esperas tres días, si ustedes esperan tres días para llevar la aceituna, ya no tiene la misma calidad, ya perdieron muchísimo. Ya perdió todo, sí. Ya tiene que sacarla y llevarla. Y entonces sí va a tener un aceite, primero que todo, perfumado, bueno y vas con una acidez muy bajita. Es como por la uva. Es como por la uva. La uva, tú no puedes, la uva, piensen bien, la uva la van a recoger con una cajita de 20, de 10 kilos, 15 kilos, porque si tú pones más, ya se aplasta y ya empieza la fermentación y se va a dañar el vino. Una pregunta que tiene el estudiante. Dígame. En las antiguas edades se exprimía la uva para el vino con los pies. ¿Ese mismo método se utilizaba para el aceite? No, 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 no. Usted tiene que probar a aplastar esas aceitunas con los pies, le sale un callo así. No, señor gastronom, yo veo que la aceituna que la chef de Mandira está utilizando, que la calamata, a veces llega a un nivel donde se pone blandita. Sí, porque la pone en salmuera. Veo que Francesco me está diciendo con la cabeza que es verdad, no se podría entonces hacer con los pies. No blandita ni la mata, blandita con la salmuera. No, no, con la salmuera que le ponen, cuando lo ponen bajo sal. Sí, entonces ya es un poquito distinta la cosa. Lo que podemos decir es que desde una mata de olivo se saca una cosa maravillosa, un aceite maravilloso, solo se es muy fresco. Ahí tiene la idea de que es una aceituna porque preparamos una serie de videos de aceituna que uno la ve y piensa, oh, ¿y cuándo me acomodo? Te viene el hambre, te viene el hambre cada vez que tú ves la aceituna. Y es de verdad, te diré que más, María, esta es la aceituna y en realidad es sensual. Si tú la ves, mírala ahí, mírala ahí. ¿Por qué estamos trabajando con esa aceituna en esa receta para los enamorados? Porque al final con ese vinito, el resultado es maravilloso. Quizá cuántos niños tenemos el año que viene. Quizá cuántos. Señora, así es. Asegura, desde el primer momento en que te vi, ya hace tiempo de buscarla y ya te imaginaba así. Te amo. La aceituna se está moviendo, se va la aceituna y se mueve hacia el divo que dice Hasta yo quiero comer aceituna, pero para comer aceituna, yo quiero saber, Francesco, cuál es la diferencia que existe entre aceituna verde y aceituna negra, como la que está ahí. Una la come antes, una después. En realidad hay algo similar, o sea, las aceitunas verdes son las que son aún no maduras y las aceitunas negras son las que son maduras en realidad, porque se vuelven de verde, moraditas y después se vuelven negras. El mismo fruto. El mismo fruto. La misma mata y la misma rama. Pero tenemos que decir también, para concluir esta idea, que la negra tiene más calorías, la negra tiene más vitaminas, más minerales. La negra es completa. Es mejor. La verde sirve. Ustedes la ven. Es un proceso, señor gastrónomo, como muchos alimentos. Hacémosle ver bien cómo está. Yo creo que lo máximo, que la verde, en 100 gramos de aceituna verde, creo que hay 140 calorías. Sí, pero en la otra ya empieza a ser más. No lo que usted leyó de 400, no. Pero 200 calorías llega la negra. La negra. Y más, recuerde, todo sirve, es el condimento que tú le pones. Porque si tú lo pones bajo aceite, es un costo calórico. Bajo sal, otro costo. El sodio es pesado. Porque 130 calorías por 100 gramos no usaría nada. El problema es que si usted me lo pone bajo de sal, el sodio que entra en nuestro cuerpo, hace de manera que las calorías sean un poquito más pesadas. Sencillamente eso. ¿Verdad? Siga ya, señor gastrónomo, porque ya le hemos dicho a la persona que está ahí, esta receta, esto es espagueti a la putanesca, que ya tiene una historia que el señor gastrónomo dijo. Es muy fácil de trabajar, es muy sencilla. Entonces, continuemos allá. Continuemos aquí. Yo quiero, si es posible, poner el bumper de la gastronomía, porque tenemos a Lorena que está escalpitando. Así es. Como una yegua. Para poder decir. Para darles las informaciones. Para decir la cosa nueva que tenemos hoy. De acuerdo. Así es, amigos. Y aquí seguimos con más informaciones. Y hay una nueva tecnología que se está aplicando para darle más larga vida a la leche. Aquí la tecnología soviética duplica la vida útil de la leche de vaca. Aunque el consumo de leche de vaca desciende cada año, la industria láctea ha incorporado una nueva tecnología creada en Rusia para extender la duración de la leche fresca a 40 días de vida. Es en lo que los países latinoamericanos llaman leche de larga vida o de larga duración. Este método denominado Millisecond Technology se utiliza actualmente en la empresa Láctea 3 Monjitas, situada en Puerto Rico, la cual prolonga la vida de la leche sin alterar su sabor o valor nutricional. Este proceso solo es implementado en Puerto Rico debido a que su creador, Philip Freitas, estaba estrechamente ligado a este país y mata bacterias como la salmonera, el coli o la listería. Para ello se aplica la presión a la leche líquida, situando las bacterias en los bordes y eliminándolas de manera más eficaz. Además, estas bacterias hacen que la leche se agrie. El objetivo es poder darle más vida al producto lácteo, mantener su sabor y poder enviarlo a más lugares gracias a su larga duración. Recuerde que la leche mayormente solo tiene una duración de 13 días, como acaba de explicar, se pone agria. Así es que esta tecnología a buena hora y ojalá se siga aplicando en otros países. ¿Y por qué no? En el de nosotros. Así es. ¿Qué le parece, Máximo, esta tecnología que se está aplicando en Puerto Rico para darle más larga duración? Lo están usando en Puerto Rico, pero lo están aplicando en otro lado. Claro que sí, pero es un país más cercano a nosotros, Puerto Rico. Ah, ¿por qué? Tú dices que son más adelantados de nosotros. No, no más adelantados. Digo porque están más cerca que nosotros. O sea, están más cerca de nosotros. Ustedes notaron como yo vendo nosotros, ¿verdad? No, no, aparte de todo, imagínate. Señores, se recuerden que en el día 14 de febrero vamos a tener un programa maravilloso hecho por Mercasanto Domingo de allá. Vamos a hacer una receta, por lo menos el chef del mandil va a hacer una receta para enamorados. Y si logramos encontrar 30 o 40 o 50 parejas de enamorados, le damos comida a todos. ¿Vamos a traer a alguien? ¿A quién vamos a traer? Vamos a ver, o si no tú y yo venimos juntos, o si no tú y yo venimos juntos este día. Don Máximo, una pregunta, una pregunta que no se pueden quedar porque mayormente hablamos de propiedades, beneficios, cosas también, contradicaciones que tienen algunos productos, pero en este caso lo que es aceituna. Para las embarazadas, dígame si es bueno consumir aceituna. El folgotáceo que tiene, es maravillosa la aceituna. Sí. Hace bien. Ahora, como todas las cosas, cuando uno exagera, estamos de acuerdo. Pero yo tengo una cosita, mira, una cerecita, la podré decir, que encontré tardísimo, pero es muy bonita. Los romanos, los antiguos romanos, clasificaron la aceituna. No lo modeste bien, pues. Los romanos antiguos del imperio romano clasificaron la aceituna, fueron los primeros a clasificarlo. Porque quien que lo tenía primero eran los griegos. Pero no lo clasificaron, lo utilizaban solo para alumbrar de noche, porque le daba la oliva, el aceite, el aceite servía para alumbrar. Pero a los romanos lo llamaron verdes, maduras, casi maduras, caídas en el suelo y para esclavos y animales. Piensa que para ellos el verde era la mejor, después las maduras y las que estaban en el suelo eran para animales y para esclavos. En ese momento los esclavos no eran honestamente tratados muy bien. No, realmente que no eran honestamente. No, mire, dentro de los tipos de aceituna que existen, ¿cuántos tipos de aceite de oliva podemos encontrar? Eso también, aceite de oliva, aceite extra virgen, puede encontrar aceite virgen, puede encontrar aceite de oliva, puede encontrar aceite de sansa. Que no sé cómo se dice de sansa, el hueso, aceite de hueso de oliva. Que note bien, tiene una grande acidez, llega al 3, 3,5% de acidez, pero tiene un sabor maravilloso, ¿eh? Se ve bien claro. Yo lo utilizaba, en Italia se puede utilizarlo para cocinar, no es que tú hagas una ensalada con ese aceite, porque si no repasa la ensalada toda la tarde. La acidez te mata, pero existen toda una serie de cosas. De la aceituna se utiliza todo, 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 en absoluto todo. Muy interesante. ¿Bien? Así es, señora Soma. Mira, ya estamos sirviendo lo que es la pasta. Yo siempre digo... ¿Y dónde está? ¿Lo ponen aquí? No, no, bueno, sí, déjalo ahí, déjalo ahí. Usted la sirve como quiera, lo único que me falta es emplatar. Hay países donde... Usted emplata como un grande chef. Hay países que ponen la pasta en blanco y después le tiran la salsa. No se hace. Se hace. No lo haga, por favor. Hay países, en Estados Unidos, tú comes la pasta, te ponen la pasta hervida en blanco y después te ponen lo que es la salsa. En Italia se tiene que sartear la pasta en la salsa que usted va a preparar. Claro, para darle el sabor. ¿Para qué? De manera que con el calor la pasta recoja. Pero recuerde que hay personas que puede ser que no le guste mucho la salsa como usted la hace o como está. Entonces... Y la prefiere blanca con un poquito de aceite, un poquito de queso. Esa es otra cosa. Si yo quiero comer una putanesca, no puedo comer la blanca. Bien, entonces... Para entendernos, señores, esta pasta que está aquí, no sé si se puede ver esta pasta que está aquí. Claro, que si usted la deja ahí, la puede ver, señor gastrónomo. Esta pasta, esta que ve ahora, yo no la comería con gusto. No la puedo comer con gusto. Pero hay gente que le gusta así, le gusta a ellos mezclar su pasta, hacer su mezcla con la salsa. Tú le llevas la salsa aparte, la pasta, y ellos se lo condimentan. Entonces, ahí soy yo donde que tiene la pasta en blanca con una serie de salsas. De ingredientes y cosas. Y tú eliges lo que tú quieras, señor gastrónomo. Usted no puede acostumbrar al televidente... Usted me está peleando a mí. No, pero usted no puede acostumbrar al televidente al gusto suyo. Yo estoy explicando. No es un gusto, es un gusto universal. No, no es un gusto universal. ¿Una pasta? No, el italiano le gusta la pasta condimentada en su salsa. Hay otras personas y otras culturas que no le gustan así. Ok, entonces miren, al final, miren qué rico. Vamos a rociarle este queso parmesano. Y ya tenemos lo que es nuestros espaguetis a la putanesca para este San Valentín. Mira, si usted no tiene queso parmesano, que puede utilizar también otro queso de sabor que le vaya a dar. No, 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 no. Nuestro tomatito. Espera un momento, señora. Yo le permito todo, pero no. Claro que sí, que el queso me lleva esta receta. Usted no me puede cambiar el parmesano con queso cualquiera. Señor, no, no, no. Porque cualquiera no va. Yo dije un queso seco. Puede utilizar un queso seco. Señores, hay familias que no pueden comprarse un queso parmesano. Se compra uno parecido a un precio. Ahora, el parmesano es lo que va en esta receta. Pero usted puede también ponerle otro queso, señora. Claro. Si usted tiene una chef que le cuesta mucho, la cambia y busca una chef que le cueste menos. Menos, exactamente. No hay ningún problema. Exactamente. Ahora, pero con el mismo sabor. Pero con el mismo sabor. Pero con el mismo sabor. Chef, chef. Un momento solo. Por favor. Mira, yo siento. Mira, yo siento. Para enamorarte, pasa una hora. Gracias, Mauricio. No faltó el precio de ese vino, señor García. No, no, no faltó, señora. Usted tenía que escuchar que le decían que costaba 1,800 pesos en Punto Italia. 1,800 pesos cuesta. Tiene 14 años de mayoridad. Es muy bueno, es muy bueno. Ese vino se encuentra en Punto Italia que está en la Lincoln con Contreras, en la plazoleta que está ahí. Usted entra y se lo puede llevar con 1,800 pesos. Yo voy a buscar el mío. Gracias, Lorena Erasme para la noticia gastronómica. Al Divo por la pregunta curiosa que hizo. Gracias, Alberto Alventini que trajo para acá su antigua experiencia. Porque si yo tengo 30, él tiene 29. Y gracias también a Francesco que ayudó con la respuesta porque él conoce mucho, pero mucho de aceituna y de oliva. Lo saludamos con la... Mire. Venga, el sabor. Obviamente con... Swaggettí. Por la planta mezcla. Yo quiero más. Si muero, no compartirlo junto a ti. Y cada vez que siento el sabor, me arruedo de ti. Bye. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.